Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la memoria. ¿Sí? Cuando empieza a fallar. Lo que buscamos precisamente en este programa es preservación de la memoria. El aprendizaje que se mantenga siempre en apertura, ¿no? Si el tema de hoy es disfunción de la memoria y el aprendizaje, bueno, analicemos un poco como parte de nuestra capacidad mental. La memoria, entendemos, se compara a una gran biblioteca con miles y miles de estantes. El estante es donde se ponen los libros. Entonces, pues, tiene miles y miles de estantes. Hay mucho espacio. Ilimitado, realmente, ¿no? Nos expresamos y decimos, la imaginación es un pizarrón que nunca se llena. Escribir y escribir y escribir y escribir y no se llena. Y mi imaginación, pues, es la capacidad de almacenar, de guardar, en este caso, mucha información, muchas vivencias, mucha experiencia. Y aún así, en toda una vida, por longeva que sea la persona, le va a quedar espacio, mucho, mucho espacio. Al llegar a un libro, decimos, estamos en la biblioteca, ahí es donde decidimos si lo vamos a guardar indefinidamente o, no más, ojearlo. Si lo vamos a guardar indefinidamente, pues, se archiva, se guarda, se referencia y se coloca ahí, donde queremos que permanezca. Más tarde, eso que guardamos, que nos interesó, que nos va a ser de utilidad, pues, puede ir hacia el libro, ya. Se encuentra, está clasificado, está ubicado, está detectable y lo consultamos. Claro, como menciono, con tantos estantes, o sea, en lugar de poner el libro, pone el problema de espacio. No, hay gente que viaja, no, ve muchos rostros, visita muchos lugares, almacena muchísimos datos. Incluso, tiene vivencias o historias que son extensas, ¿no? Pero no importa, la memoria humana sigue almacenando todo lo que queramos día con día, toda una vida. Cabe ahí perfectamente bien. Ahora, la situación, digamos, el problema, inconveniente, es hallar un recuerdo cuando lo necesitamos, ¿no? Un conocimiento, una información, un dato. Es hallarlo, ¿no? Bueno, pero a veces no sabemos dónde quedó. Si es una falla en la memoria, ¿no? No ubicamos. Ahí está, pero no localizamos la información que necesitamos. Claro, hay varias cosas que impiden o obstaculizan que uno accese a su memoria, ¿no? De eso vamos a platicar, porque mucha gente ya está en esta situación, sobre todo después de pasar una infección bastante severa, un estado de nerviosismo muy intenso, múltiples preocupaciones son, es multifactorial, ¿no? Lo que tenemos que resolver es que ya nos está fallando la memoria. Ya no encontramos la información que vamos a necesitar de día con día. Entonces, pues sí, nos genera problemas, ¿no? A veces no recordamos algún evento, algún hecho. O vemos a una persona y ya se nos olvidó quién era, aunque la acabamos de ver hace poquito. Y esto, pues, hace que la persona, pues, ande más inquieta, más nerviosa. Ya lo detectó, ya lo ubicó y dice, ¿qué me está pasando? Más preocupación. Pero no tenemos soluciones. En el volar se utilizan unas plantas que su acción terapéutica es nootrópica. Fíjense, ¿qué acciones terapéuticas tan extraordinarias, no? Que a veces ni nos imaginamos que existe esa acción terapéutica. O sea, ¿cómo recibir una terapia a través de ingeniería de una planta? Esa es fitoterapia. ¿Sí? Terapia de tratamiento, fito de planta. Sí, nosotros podemos utilizar la fitoterapia, o sea, utilizar las plantas. Pero tenemos que saber exactamente qué plantas tienen lo que buscamos. Si buscamos mejorar los niveles de memoria, desde luego que vamos a utilizar una planta nootrópica. Por fortuna, por suerte, hay muchas. Qué bueno. Pero tenemos que entender bien eso de la memoria. Hay niveles. Por ejemplo, los procesos de memoria no van a ser iguales en diferentes situaciones. Y todo depende del tiempo que queremos guardar la información. Porque a veces hay desinterés, ¿no? Digamos, voy a guardar la información un segundo, unos minutos. La voy a guardar por horas. La voy a guardar por años. O la voy a guardar ya por siempre. Pero a veces, pues, cuando es transitoria, es breve. Pues es el almacén que se llama sensorial. Vamos a denominarlo de alguna forma en la geografía de la memoria, ¿no? Sí, es un almacén sensorial. Que recogen por su almacén, ¿no? Los órganos sensoriales. ¿Qué tipo de memoria? Pues dura segundos. La visual dura. Una décima de segundo. Está ahí y luego ya se borró. La auditiva, lo que escuchamos. Unos segundos cuando mucho. O sea, nuestros procesos de atención capturan solo una pequeña proporción de asuntos, ¿no? De este almacén sensorial. Algunos pasan a la memoria de corto plazo. Digamos que es otra estancia más. Cuando es sensorial, pues, digamos que es la recepción, ¿no? Pero pasan a otro nivel. Cuando necesitamos, consideramos necesitar. O es de nuestro interés guardar esa información un poco. Esa es memoria de corto plazo. Ahí colocamos ese hecho, ese evento, ese acto. Los asuntos que no tuvieron interés, pues, te pierden. La memoria de corto plazo, y lo dice la palabra, es más duradera. Y contiene asuntos en los que está pensando una persona en cualquier momento. No importa. Y bueno, en este almacén que es memoria de corto plazo, pues, se accede fácil, ¿no? Con rapidez. Pero a veces se pierde. Si la persona estos datos tan sencillos, pues, los extravía. Y ya vimos que es multifactorial. Entonces, tenemos que analizar qué factores son los que están teniendo influencia para que la persona tenga pérdida de información. ¿Sí? Luego hay una memoria que se llama consolidada, ¿no? Bueno, esa es más fija, más firme. Es una información a largo plazo. Ahí sí el almacén, que así lo queremos llamar. O sea, después de la corto plazo, si nos interesa conservarla por años o por siempre, la pasamos a la información a largo plazo. Ahí sí la capacidad ilimitada le cabe. Pues, toda nuestra vida y más. Bueno, memoria de corto plazo. Es que sí tenemos que ir analizando. Porque luego nos pregunta el facultativo, la persona que vamos a buscar la asesoría, la consulta, qué tipo de memoria es la que estás perdiendo. De corto plazo, de largo plazo. Entonces, sí tenemos que saber definir. Porque ahí, ya cuando tenemos que exteriorizar lo que estamos sintiendo o nuestros signos, pues ya estaros explicando, pues es largo, ¿no? Y luego, cómo vamos con falla de memoria, pues ya ni vamos a entender, ¿no? La memoria de corto plazo es un flujo de eventos, ¿no? La mayoría son olvidados casi en cuanto ocurren. Sin embargo, hay que retenerlos en la mente el tiempo suficiente para que se fijen. Por ejemplo, para entender una frase, necesitamos retener las primeras palabras y oír la frase completa. Muchas de las veces no la escuchamos. Luego, luego, al principio, como que no nos interesó, ya ni siquiera prestamos atención. Entonces, pues es difícil retener la información porque no escuchamos el mensaje completo. Pues, ¿cómo se va a retener si no tiene inicio y final? Entonces, no podemos incluso pasar a las acciones. Entonces, todo se volatiza, se va, ¿no? Entonces, habrá que entender que el sistema de memoria de corto plazo nos permite retener recuerdos antes de desecharlos o clasificarlos. Porque así ya de ahí los pasamos a guardarse, ¿no? A los recuerdos a largo plazo que hay que tener ahí presentes. Todo esto es importante, ¿no? Porque de esta manera vamos ubicando qué hace la memoria. Por ejemplo, es importante saber que la emoción aumenta la memoria. O sea, un momento dado en el cual estamos nosotros exacerbados o excitados, lo que sea. emocionados, que es una emoción la que aumenta la memoria. Se van a recordar esos sucesos, esos eventos sencillamente porque están ocurridos en un estado de fuerte emoción. No sé, a veces la emoción no es grata, ¿no? Alguien que estuvo en un accidente, en un incendio, bueno, pues va a recordar vividamente los detalles, ¿no? Que a veces hasta algunos son intrascendentes, pero lo va a recordar bien. El aumento en la memoria pues no lo va a provocar la emoción del suceso, sino que el suceso aparece cuando el cerebro está en un estado emocional. De ahí los traumas, ¿no? Que queda muy fijo en la memoria y está repitiendo, ¿no? Empieza el juego mental de nuestro cerebro cuando decimos nos esclaviza, nos va conduciendo siempre por laberínticos sucesos que no podemos salir de ellos y que ahí los tiene uno molestando, lacerando, inquietando, la persona no la deja tranquila, no la dejan ser feliz. Tiene que ver con la memoria, claro. Hay que aumentar el poder mental para que pueda uno discernir este recuerdo pues lo almacenamos en archivo muerto, digamos. Este recuerdo que es grato, es bonito, bueno, vamos a dejarlo aquí para tener disfrute al estar rememorando, ¿no? Pero bueno, a veces estamos tan fragilizados de nuestra memoria que pensar es un martirio, es un cansancio, muchas personas que son especialistas en algunas materias, de pronto dicen me aburrí, no quiero seguir pensando en eso, pero ¿a qué se debe? Ese desinterés se debe que su memoria le está costando más trabajo activarla, ya no ata cabos, ya no sigue la línea, sus recuerdos están digamos revueltos, vagos, difusos, nebulosos, es ahí cuando nosotros necesitamos ya un tratamiento, necesitamos recuperar, ahí están, necesitamos tener la manija, la llave, la puerta abierta, pues para recuperar todo el recuerdo, pero si tenemos que utilizar ciertos recursos que nos van a fortalecer, ¿no? Algunas sustancias que va a necesitar nuestro cerebro, algunos activos decimos de las plantas que tienen esa función, reactivar la memoria, darle energía, porque la persona que empieza a perder la memoria no crean que no piensa, no al contrario, se la piensa, se la pasa, piense y piense y piense y piense y agota la memoria, decimos, quiere decir, la energía que se necesita para activar el cerebro que funcione, que camina adecuadamente, pues ya está gastada la energía, tenemos que darle al organismo una energía que haga que eso camine rápido, bonito, hermoso, la memoria y la persona recupere sus recuerdos, sí, porque de lo contrario vemos algunos síntomas, por ejemplo, olvidan dónde pusieron algo, o bien se le olvida el nombre de las personas, su rostro, dirá, quién será, quién será, me saludó muy efusivamente y pues la verdad ni me acuerdo, me dio pena preguntarle, sí, no puede recordar las cosas, o bien lo notamos en la persona sin que nos diga nada, porque pregunta varias veces lo mismo, es repetitiva en sus preguntas, se le olvidó que se le contestó, o bien está narrando algo, alguna historia, alguna experiencia y lo repite una y otra vez, o sea, ya se le olvidó que eso ya nos lo platicó, a veces si la persona es muy alegre, no, nos cuenta el chiste una vez, el mismo chiste otra vez, y yo otra vez, se le olvida que ya nos lo contó, a veces la persona se pierde en lugares conocidos, o sea, rumbo a mi casa, rumbo al trabajo, cuando van por su coche, cuánta gente no pierde el coche en el estacionamiento, o a veces, pues claro, si no se acuerda dónde lo dejó, cuando tiene varios niveles el estacionamiento, a veces no se acuerda ni en cuál, batalla mucho, le genera problemas, tiene dificultad tratar de seguir instrucciones, obviamente, no las comprende, se desorienta, en cuanto al tiempo, no sabe qué día vive, qué hora es, qué tenía que hacer, qué personas visitar, qué lugares ir, tiene dificultad para manejar incluso las cosas rutinarias, pagar las cuentas de la luz, del agua, se lo olvida, lo deja pasar, pero se lo olvida una y otra vez, o sea, eso hace que tenga un aumento de ansiedad, bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cuando se pierde la memoria, definitivamente es una situación difícil, a veces la vamos perdiendo un poco, o sea, no es una situación que se haya agravado, recién comienza, pero es el momento de actuar, cuando recién comienza la situación, el problema, porque pues requiere menos recursos, menos tiempo para que la persona recupere sus habilidades, es lo que pasa, entonces vamos teniendo una disfunción en la memoria, a veces relacionado con la edad es importante, a veces pensamos que son la persona que tiene no sé, 60, 70 años, no, empezamos a perder cierta habilidad de recordar las cosas a partir de los 30, a los 40 ya nos dimos cuenta que nuestra memoria ya no es la misma, es que no nos cuidamos, entonces después de los 40 pues si si no tomamos antioxidantes por ejemplo estamos dejando que envejezca el cerebro, no, es lo que hay que frenar, hay que detener ese deterioro de la memoria que se asocia a la edad, si, es una referencia al ligero descenso fisiológico en la funcionalidad cerebral la que se va produciendo claro, las personas la mayoría de las personas de edad avanzada tienen ya algunos problemas de memoria ¿cuáles son? pues les cuesta recuperar recuerdos de cosas nuevas como por ejemplo el nombre de un vecino que aunque lo ve diario escucha su nombre se le olvida ¿no? le cuesta trabajo muchísimo la tecnología más simple bueno entendemos que la tecnología que requiere escolaridad y eso pues se entiende que le cuesta trabajo pero hace las cosas sencillas o bien le lleva mucho tiempo aprenderlas cuando dice lo tengo que aprender sí pero se da cuenta de que le cuesta más tiempo que a una persona que no tiene ese problema ¿no? si la persona se encuentra ensayando siempre los recuerdos ¿no? con más frecuencia porque si no no logra pasarlos al almacén ¿no? final de memoria de corto plazo pues ya pasó bueno quiere pasarla de largo plazo pero le cuesta trabajo que transite se le regresa como quien dice ¿no? entonces las personas con pérdida de memoria a veces se olvidan de las cosas decíamos se olvidan por ejemplo donde dejaron las llaves del coche a veces las traen en la mano ¿eh? les puedo decir ya buscaron un buen rato se le pierden los lentes y después de un buen rato se dan cuenta que los traen puestos así cositas ¿no? que uno debe de entender que ya son avisitos ¿no? que hay que atender porque si no las cosas van caminando en nuestra contra ¿verdad? hay consecuencia o tarda más en recordar las cosas más tiempo del conveniente si es una pérdida de memoria no hay que pensar que es un signo precoz de demencia o de alzheimer aunque bien pudiera si no lo atendemos llegar a ser un caso como ese ¿no? esas personas tienen dificultad para recordar cosas que han hecho muchas veces ¿no? bueno vamos a resolver esto ¿no? como nutriendo la mente con activos de plantas bueno vamos a a recibir al maestro Rubén para que nos explique más con qué plantas o con qué suplementos con qué recursos podemos atender esta situación que puede ser ya vimos hasta peligrosa adelante maestro te escuchamos bienvenido gracias por la invitación efectivamente como usted bien lo ha mencionado dentro de la arbolaria tenemos muchos recursos para atender este problema de la falta de memoria un recurso maravilloso es la lecitina de soya la lecitina de soya que atiende con gran éxito este problema de pérdida de memoria problema que afecta a muchas personas de edad avanzada la pérdida de memoria se siente como si el cerebro se hubiera quedado sin espacio para esos recuerdos valiosos y momentos importantes de la vida la lecitina de soya es un suplemento natural que fortalece el cerebro la lecitina de soya siempre da muy buenos resultados contra la pérdida de memoria relacionada con la edad avanzada la lecitina de soya también ayuda a conservar la estructura de las células nerviosas de las neuronas dentro de la medicina arbolaria decimos que este suplemento la lecitina de soya tiene una acción neuroprotectora maravillosa para evitar ir previniendo las enfermedades neurodegenerativas como es el alzheimer el parkinson y la demencia senil la lecitina de soya poderoso suplemento que activa y mejora las funciones cerebrales la lecitina de soya es la solución natural que usted necesita para aumentar la concentración y los niveles de atención la lecitina de soya se utiliza mucho para atender la confusión mental y los estados de desasosiego en la persona por otra parte la lecitina de soya es un suplemento natural que tiene muchos beneficios para el cuerpo por ejemplo la lecitina de soya regula los niveles de colesterol en el cuerpo asimismo agiliza el flujo de la sangre y fortalece las venas fortalece las arterias y también fortalece el corazón la lecitina de soya purifica y lava la sangre por otro lado la lecitina de soya estimula el movimiento de los intestinos para que estos trabajen de manera correcta la lecitina de soya favorece una mejor absorción de los nutrientes de cada alimento ingerido la lecitina de soya es valiosísimo suplemento para quitar el ardor y la irritación de los intestinos además la lecitina de soya es rica en antioxidantes que ayudan a mantener una piel más saludable una piel más joven y nos ayuda a combatir el envejecimiento prematuro y también nos permite borrar las líneas de expresión en el rostro la lecitina de soya la pueden ocupar las personas que sufren de obesidad que sufren de sobrepeso la persona que ya tiene el cuerpo en forma de pera que ya tiene el cuerpo en forma de manzana puede hacer uso de este maravilloso suplemento para regular el peso para regular el metabolismo del organismo con gran éxito adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos estamos aquí listos para elaborar sus fórmulas cervales hacemos la fórmula se la mandamos bueno para que sea más fácil a la hora de solicitar la fórmula pues también proporciona un correo electrónico a donde usted quiere que le llegue su fórmula bien nosotros pues elaboramos una fórmula aquí en cada programa en el transcurso de él esa fórmula la colocamos en una página para que ahí si usted la necesita vaya la ubique la tenga disponible si usted quiere ahí en la página o desde la página puede enviar a un amigo alguien que necesite alguna fórmula y que usted diga yo se la voy a mandar para que ya tenga una y pues resuelva su problema de salud que a veces la gente se estanca en su solución o sea no avanza la persona sigue con pocos resultados pero es momento de mandarle una fórmula o bien puede adquirir la fórmula para usted o para los suyos directamente en la tienda en línea la adquiere le llega hasta las puertas de su hogar y conviene porque no paga flete no paga envío bien entonces la página que le estoy multicitando es la www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede seguir comunicándose a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud de méxico y le recuerdo que este programa tiene repetición a las nueve de la noche a las nueve de la noche tiene repetición este programa en www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores son los siguientes centro de asesoría alboraria en Pachuca Hidalgo en calle Bolivar Rojo Gómez número 111 con la de Cuesco primer piso cuadra y media de la terminal de autobuses en los primeros semáforos entre la gasolinera saliendo a la izquierda el teléfono 771-719-9790 771-719-9790 ahora en Ecatepec tiendas de reciente apertura allá en Ecatepec en Avenida Insurgentes número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal teléfono 55-5770-6840 55-5770-6840 en la Ciudad de México en el Centro Histórico en la calle 5D Febrero número 48 casi esquina Colmesones calle 5D Febrero número 48 casi esquina Colmesones y a una cuadra de la Farmacia París anotamos el número telefónico para más informes 55-51-62-51-21 55-51-62-51-21 metro que queda cerca metro Pino Suárez tienda en Estahualcoyot Estado de México Avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 Colonia Evolución a cuadra y media de la granita del Coyote con dirección del Mexibus junto a la lavandería acuamática teléfono 55-17-10 54-75 55-17-10 54-75 la atención de lunes a sábado de 9 a 7 tienda en la Ciudad de México Avenida Anillo de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Barbuena entre Juan Cuamachin y Adolfo Gurrión y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced teléfono anotamos 55-55-52-0897 son los teléfonos verdad para que usted considere comunicarse y bueno que le den la información que usted requiere le recuerdo este número telefónico 55-55-52-0897 de la tienda de Circunvalación 1016 en la Merced bien pues momento de elaborar ya nuestra fórmula ¿no? y ya vimos para cuando la memoria pues anda mostrando ya fallas ¿no? cuando aprender es muy difícil y si todavía hay que estar aprendiendo por lo tanto si es bueno recuperar esta habilidad esta aptitud a veces se olvidan donde pusieron las cosas no recuerdan a la gente los rostros los nombres y luego son muy repetitivas las personas cuando ya les empieza a fallar pues repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo ¿no? hasta que les esperan a los escuchas se pierden ¿no? si cuando van a alguna parte cuando van y van dando una charla una plática es común que pregunten ¿qué te iba diciendo? entonces pues lo dice bueno ¿qué está pasando? pues que la persona ya tiene dificultad que puede recuperar por supuesto ¿no? entonces se desorientan si aunque sean lugares que ya conoce se le olvida apagar los recibos apagar la estufa deja la luz prendida la puerta abierta bueno todo eso pasa ¿no? pero bueno tenemos buenos recursos estupendos recursos hay que trabajar ya buscando la solución tomando nuestro tratamiento bueno vamos anotando que vamos a ocupar nuez moscada guaraná zarzaparrilla blanca zarzaparrilla negra yolozóchil estevia nuevamente no es moscada guaraná zarzaparrilla blanca zarzaparrilla negra yolozóchil estevia bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas pues una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se puede tomar después de cada alimento y no tiene que endulzarse lleva stevia lleva la hojita de stevia tiene esa cualidad también la stevia digamos cualidad neotrópica neotrópico quiere decir que abre la mente favorece la memoria y el aprendizaje bueno para eso es el tratamiento completo cápsulas o suplementos anotamos cuáles germen de trigo con vitamina E lecitina de soya claro ginseng de brasil o enzima Q10 con citicolina nuevamente germen de trigo con vitamina E lecitina de soya ginseng de brasil con enzima Q10 con citicolina de estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento las tomamos antes de cada alimento el suplemento adicional el suplemento del día el íxice que contiene noni hawaiano el íxice que contiene noni hawaiano la clave es 1809 clave 1809 se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse entonces son dos veces al día un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total dos se toma diariamente y el tratamiento está completo vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a platicar entonces pues de esta situación en la cual pues de pronto perdemos la memoria un poco no pero bueno es el momento de atendernos de utilizar los recursos de la naturaleza que son muy pródigos abundantes efectivos si lo que pasa es que hemos cambiado nuestra alimentación antes de manera digamos incidental pues comíamos plantas no algunas plantas en la alimentación pues traían esas propiedades y hoy en día pues está muy industrializada no entonces pues esa esa cantidad de substancias biológicas que ayudan a la mente el cerebro pues ya no llegan hay que aportarlas bien vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días con quien hablo María Luisa Contrera Reyes doctor peso bueno María Luisa adelante te escucho voy a ser breve peso 45 kilos si no te preocupes miro 1.48 y tengo 75 años ya anteriormente usted me dio una receta para los riñones pero me siguen doliendo porque la doctora del seguro me hay dolor del riñón si me diagnosticó con insuficiencia renal el chiste es de que usted me dio anteriormente una fórmula pero yo sigo igual doctor tengo mi piel lo que usted dijo en el programa del martes así tengo yo mi piel bien escamosa he bajado mucho de peso y me pongo mis calcetas negras haz de cuenta que me he hecho tal con mis piernas doctor estoy bien escamosa ya no aguanto los chiquetes tengo mal de orín porque ayer me la pasé toda la noche en el baño y a la hora que me dan mal de orín bien fuerte doctor me arde mucho la planta del pie yo ya no soporto esto doctor yo tengo mucha fe en usted en dios y en usted si no te preocupes yo las plantas y que vamos bien si doctor si que chulo muy amable porque yo ya no mas bueno tienes diabetes no doctor el colesterol lo tengo en 240 no diabetes diabetes no doctor bueno ya te diagnosticaron insuficiencia renal pues ella la doctora me dice la del seguro yo su medicamento no me lo tomo yo no mas voy por los análisis que me hace pero la verdad yo el medicamento yo no me lo tomo me da miedo y ella me dijo que que tengo insuficiencia renal no eso es lo que me dijo no te dijo el porcentaje no no me dijo no mas me dijo si sigue así la voy a mandar hacer la diálisis dice porque tiene insuficiencia renal eso fue lo que me dijo no bueno vamos a resolver entonces a ver vamos anotando las plantas que vamos a ocupar si doctor utilizamos guapilla guachichila arándano azul pata de león vamos bien sabal entonces vamos anotando que es guapilla guachichila granjel arándano azul pata de león sabal mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y vamos a tomarlo como agua de uso si no hay restricciones como agua de uso y si hay restricciones hervimos más para tener menos cantidad de líquido y tomamos de todas maneras nuestro tratamiento bueno vamos con suplementos en cápsulas arándano rojo aceite de semilla de calabaza licopeno también necesitamos acerola con vitamina C quedó así arándano rojo aceite de semilla de calabaza licopeno acerola con vitamina C de estas cápsulas una de KW se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor habla la señora María de la Luz Chávez bien María de la Luz Chávez adelante te escucho este peso 77 kilos mido unos 50 y edad 67 años si bueno doctor mire ¿cuál que edad tienes? tengo 67 67 años bueno ¿qué te sucede? pues mire doctor ahorita lo que más más es la artrosis tengo mucho dolor de cuerpo este se me están deformando los talones de abajo hacia arriba pero muchísimo me duele me duelen este mucho los no puedo dormir en las noches por el dolor del cuerpo los hombros me duelen las estas articulaciones de los de las piernas hacia arriba los glúteos también soy hipertensa tengo hipotiroidismo la circulación tengo insuficiencia venosa este también tengo este incontinencia urinaria cuando ya me han dado la pipí es porque ya debo de estar en el baño porque si no este se me sale la pipí tengo la vista borrosa este con comezón y secreción este me está saliendo muchísima verruga en todo el cuerpo más en la cara y se me está manchando muy cansada me siento muy cansada no quiero levantarme últimamente digo me duele pues todo el cuerpo ayer en la casa de Estrela Vétero me duele muchísimo el cuerpo este también me fatigo al caminar me siento como desorientada no me no me responden las piernas los arrastro este amanezco con párpados hinchados la cara si este también sabe que que he perdido mucha masa muscular dolor del cuerpo perdida de memoria también me siento desorientada mareada me mandó el doctor unas unas pasillas para la lo mareo pero todavía me siento muy mareada si soy ansiosa nerviosa se me adormece mucho la planta de los pies y me dan calambres ahorita tengo adormecida la planta de los pies todo el tiempo ¿tienes diabetes? pues no no doctor no bueno no hay diabetes no bueno pues entonces vamos a elaborar tu fórmula no te mortifiques a ver vamos a buscar las plantas adecuadas vamos a tomar una nota entonces utilizamos jengibre sería la primera planta que vamos a poner como planta eje utilizamos también carape sombra de toro aile aguardientillo genizo de monterrey bueno que son suficientes entonces jengibre carape sombra de toro aile aguardientillo cenizo de monterrey mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien vamos con suplementos ácido aspartico con vitamina B5 gelatina natural ácido esteridónico con vitaminas y minerales luteína fue así entonces ácido aspartico con vitamina B5 gelatina natural ácido esteridónico con vitaminas y minerales luteína esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien la fórmula está completa me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias por su participación maestro Rubén gracias profesor me despido con una frase de Helen Keller el optimismo es la fe que conduce al logro nada puede realizarse sin esperanza hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias a todos Dr. y la la Gracias por ver el video.